¿En serio? ¿Qué haces aquí? Soy Ben Affleck y he venido a hablar contigo porque esto no puede ser Mira, a ver, te lo voy a decir claro y claridente Tu cara, tú no eres bienvenido aquí ¿No ves que estoy haciendo mis cosas? ¿No ves que estoy en un momento que es un momento... Escúchame Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando Tienes que hablar con él Tienes que hablar con Luke Ya sabes por qué Pero osas un literato como tú, venir aquí A mi guarida, a la de Snoke Total, ¿qué me vas a hacer? ¿Matarme? Yo estoy muerto Nada, te jodes, me aparezco donde me sale el pene Porque soy Ben Affleck Mira, te voy a decir una cosa, dedícate al pachís No hagas más interpretación Porque es que eres malo, eres malísimo Y... Sí, 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 sí Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que Tienes que hablar con tu nieto Tienes que decirle que eres su abuelo Y llevarlo al parque Estas cosas que hacen los abuelos, tío No puedes desentenderte de tu nieto Es tu nieto Es que mi nieto es Ben Solo No, Ben Solo ¿Cómo que no? ¿Cómo te digas? ¿Quién es bisabuelo? ¿Cómo que no? Bisabuelo sí, abuelo no Estás flipando A ver, Snoke es el padre de Anakin Skywalker Por lo tanto Es el abuelo de Luke Sí Y el bisabuelo de Kylo Sigamos donde nos quedamos ¿Dónde estábamos? Que yo te decía Que tienes que hablar con tu nieto Y llevarlo al parque Y estas cosas que hacen los abuelos Con sus nietos Claro, pero tú piensa que yo ando muy ocupado Ando muy ocupado en mis movidas de... ¿Sabes? Del lado oscuro, de la primera orden Tengo que dar orden Tengo que hacer muchas cosas Eso, Snoke, eso no es excusa No puede ser que tengas un nieto por ahí Y que ni te hables con él Llámalo de vez en cuando Aparecetele Aparecetele...te Hola, mi huevo Aparecete...le Pero es que, ¿sabes algo, Ben? Tú no eres de este universo, para empezar ¿Tú? Aquí eres un pimpín Nadie te lo dice, pues he pensado Ves tú y díselo A mí me dejan salir donde me sale mi del pene Mira, te voy a decir algo A ver... ¿Qué vienes aquí? ¿Vienes aquí de busca vidas? ¿Vienes aquí a contarme la sopa de ajo? ¿Quién eres tú? Te voy a contar una historia de hace unos años Ilústrame Esta es la historia De un Jedi Llamado Dar Pepitarium Y este tío tenía tanto, tanto, tanto poder Era tan guapo, tan guapo, tan guapo Que cuando las mujeres le veían Lloraban Te estás desviando Ya, este tío Me voy a entrar en papeles allí No sé de qué mierda Dicho que no tenía ninguna gracia A ver, a ver, a ver Snoke Tienes que afrontar tu realidad de abuelo Ya tienes una edad No eres el joven puero que eras antes Y ahora tienes que afrontar Jubílate Jubílate No pasa nada Te jubilas Cobras tu pensión Sacas a Luke a pasear por el parque Le enseñas trucos de Jedi malo Esto le va a gustar, hombre Te contaré un secreto Luke Acabará en el lado oscuro Antes o después Acabará aquí Ya lo verás Pues si no lo llamas de vez en cuando Para decirle hola qué tal Feliz Navidad o algo No has entendido nada Le visito a sueños Le digo cosas Lo cuido Snoke Eso de aparecerte en sueños Es una guarrada Es perverso Es raro Y no tendrías que hacerlo Durmiendo Y tú mirándole el culo ¿Qué haces cuando vas? Si no estás durmiendo No puedes hablar con él Apechuga Ya tienes una edad Tienes que ir ahí Y hacer abuelo Tengo una pregunta Batman ¿Te has retirado del proyecto ya o no? Eso no toca Ya, pero te jodes Snoke Bueno, te prometo Te prometo Por estas Te prometo Que voy a hablar con él Que voy a intentar Ser un buen abuelo Voy a intentar Darle buena eucaristía Voy a estar ahí Siempre que lo necesites Te lo prometo Va, ven ¿Pero por quién eres tú, Ben? Porque mira, me has caído bien Pues entonces ya Me voy más tranquilo Ada Adiós Vaya cascarla Ben Affleck Hola, mi huevo Me cuesta Vaya cascarla En mi huevo Gracias por ver el video.